Hola y bienvenidos de vuelta a tu lección de sonidos iniciales. Vamos a repasar la letra de esta semana. Recuerda, esta letra se llama la letra F. Y aquí vemos la letra F mayúscula y la F minúscula. Y recuerda, en sonidos iniciales, con la letra F decimos fo, co, fo, co, f, f, f. Ahora, en este repaso, yo voy a leer la palabra, lo que dice acá abajo, y tú vas a aplaudir las sílabas. Puedes pausar para decir las sílabas, se las puede, si estás en la casa, pues lo dices con la persona que estás en la casa, si estás en la escuela, me lo vas a decir a mí. ¿Listos? Ok, acá abajo dice foco, fo, co, aplaude las sílabas, di las sílabas y aplaude las sílabas. Acá dice fruta o fru, ta, aplaude las sílabas y di las sílabas y aplaude las. Muy bien. Nuestra siguiente palabra es fresa. Pre-sa. Ahora tú haz las sílabas. Muy bien. Y en nuestro último dibujo, aquí dice fantasma, tú haz las sílabas para fantasma. Aplaude las sílabas ahora. Muy bien. Ahora vamos a hacer nuestra actividad del día. Déjate lo enseño. En la actividad de hoy vamos a practicar a escribir la letra F mayúscula y la F minúscula. Aquí están unos recordatorios. Recuerda, los primeros cuatro renglones te lo pueden hacer los que se están ayudando en casa con un marcador color claro y tú lo tienes que trazar arriba con lápiz. Usa lápiz, no uses pluma, no uses marcador. Recuerda de dejar espacio. No lo escribas todo pegado. Y recuerda que en el último renglón tú lo vas a hacer por ti mismo. Nadie te va a ayudar ahí. Si gustas llenar la página, si tienes tiempo, lo puedes llenar en la página para así no desperdiciar tanto el papel. Pero si no tienes tiempo, si estás un poco atrasado, entonces con el primer renglón que sigue es suficiente. Recuerda tomarle una foto a tu trabajo y demandármela, por favor. OK, nos vemos mañana. Bye, bye. Bye.